Una mirada en primer plano nos permitirá conocer el lado más secreto de la ley. Desde el 26 de octubre estarás allí, en la escena del crimen, al lado de los hombres que buscan la justicia. HITN te trae nuevos realities y crónicas de la vida de quienes desafían al peligro y hacen del riesgo su vida. A partir del 26 de octubre, historias reales jamás contadas. Por HITN. HITN. Educa y entretiene.